El miércoles 14 se realizó una conferencia que la Municipalidad de Chancay, en el marco de la Municipalización de la Gestión Educativa, programó una conferencia magisterial, denominada Metodología Pedagógica Aplicada en las Escuelas de Finlandia, exposición que estuvo a cargo del Dr. Reijo, miembro del Consejo Nacional de Educación de Finlandia. Somos los responsables de lograr que los sueños de nuestros alumnos se cumplan. La educación finlandesa se basa en equidad, el apoyo y la confianza. Esta conferencia magisterial reunió a profesores, alumnos y a toda aquella persona interesada en este tema, hasta el padre Cañamero. Para conocer las metodologías que aplican a este país, que es en primer lugar en educación. El Dr. Reijo no pudo resistir y ver los trabajos de las mujeres chancayanas.